Bueno, por un lado es motivante que el equipo sigue generando marcas para nosotros que tenemos lógicamente de ganar partidos y poder estar lo más arriba posible, poder calificar y poder pelear como vamos a pelear en la CONCACAF. Así que tenemos todavía el dejo de Samuel Amargo de no haber podido ganar, sobre todo en los últimos dos partidos que jugamos de local, con Puebla y con Morelia, donde tuvimos grandes posibilidades de poder hacer mejor con el juego. El equipo sigue generando, estamos, nos estamos dando contundencia, pero el equipo genera, mueve, genera por derecha, por izquierda, con contragolpes, con jugo combinativo, con pelotas quietas. Es decir, hay que seguir siguiendo, confiando y esperemos que en los momentos se vuelva a abrir el poder hacer goles y a partir de ahí seguramente será mucho más sencillo, después viene, es más fácil. Pero es un tema de confianza, es un tema de que podamos seguir, no nos estrecemos y que hagamos de estos problemas. Simplemente hay que buscar una solución, hay que facilidad para poder llegar al gol y a través de eso seguramente será más sencillo. Es nada más que, hoy quizá no estamos pasando por el momento, el mejor momento de la liga en cuanto a la contundencia, pero en cuanto al juego, me parece que lo estamos haciendo bien y tenemos que seguir insistiendo. No, lo veo muy bien, muy muy bien. No es que sientan el agotamiento, simplemente que uno tiene que dosificar. Tiene que dosificar porque llega un momento donde vamos a tener una cantidad de partidos impresionantes. Entonces, no solamente se hacen rotaciones en el planteo, es decir, cuando uno va a un planteo no es inicial, sino también hay rotaciones en el pleno partido. Sabemos que Jara hoy no podía jugar los 90 minutos y decidimos darle 60. Y así también con el burro que es un jugador que juega prácticamente todos los partidos. Los últimos tres partidos solo le hemos ido quitando minutos para que pueda volver a jugar todos los partidos que tenemos por delante. Y así vamos a ir haciendo dos sucesivamente. Seguramente tomaremos la mejor decisión para el día sábado, también teniendo en cuenta lo que va a pasar el día martes. Ahora sí tenemos una situación en donde, bueno, más allá de que tienen que pensar y debemos pensar únicamente en Chivas y lo que es el partido el sábado, también tenemos que tener en cuenta lo que nos vamos a jugar martes, que es otro tipo de competición y que también tenemos que llevar a lo mejor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.